Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 5 de... ¿cómo se llama? de Yoshikausei. Creo que se llama así, ¿no? Yoshikausei, sí, está bien. No sé si lo he comentado en el canal, no lo tengo ni impacta idea. Así, claro. Porque estoy muy... Muy perdido, si es sincero ya. Yo no sé qué he subido o qué no he subido en el canal. Pero bueno. No lo prometo, estoy perdidísimo. Así que lo comentaré normal, como si nada. Empezaré normal. O sea, básicamente Yoshikausei es un anime de comedia de una duración de 3 minutos, por lo menos, quiero recordar. Que básicamente, es comedia tipo... ¿Cómo era el anime este? Ay, no me acuerdo. Había un anime que era igual de comedia, no me acuerdo cual, que no decían nada. Era solo visual. Es comedia visual nada más. Es solo ver lo que hacen y es descojonarte, básicamente. No es centrarse en, oh, vaya, hacen esto, dicen esto. No, no, no. Solo es mirar y descojonarte, ya está. Pero básicamente, tenemos a nuestros 3 personajes, que es Momoko, que es la del centro, creo recordar. Shibumi, que creo que era esta. Y Mayui, que era esta. Puede ser. No me acuerdo ahora mismo los nombres. O sea, en plan, el nombre de Ikara. Pero... Eso. Vamos a ver. Pone, llegó la familia... Llegó la familia... Perdón, Andes. Kaiu, Rau-Rau y Family. Llegó a la familia Momoko. Shibu, la belleza, 3 personas de Mayumi. Mientras Momoko come alimentos, mientras ellos están comiendo, cuando no pueden comerlos debido a la falta de alimentos, comienza a jugar haciendo animales con una estrellita. Eso no es lo que habito en 5. Claro, esto nunca ha habido en 5, entonces me repiten, se han equivocado, ahora, ahora, se han equivocado. O no, quién sabe, lo mismo hacen lo mismo. No creo. Pero esto es del capítulo 4, claro, o sea, las servilletas se leía y digo, no, esto no es del capítulo 4. Y sí, puede ser que sí. A ver, aquí que las 3 están en la bici. Puede ser una bici, una está con la bici y las 3 han subido. Ahí se han dado una hostia a las 2. A Momoko y a... A Furui. Es que no sé si es Furui, lo prometo. No sé si esta es Furui o qué. Ahora lo buscaré... Ya, bien hecho. Lo vamos a buscar ahora. No sé si lo tengo que poner en inglés o no, pero yo lo voy a poner en inglés. Charac. ¿De verdad? Espero haber estado hablando. Espero haber estado hablando porque si no, está haciendo gilipollas. Espera, 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 espera. Lo que busca para que separe. Ah, sí, carácter. Vale. Ya dije yo, digo que algo pasó aquí. Vamos a buscarlo. Vale, no he dicho nada. I am bakafumi. Da, 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 un sila S, vale. Taúdete, please. Por favor. Gracias. De nada, eh. No te has estado haciendo. Gracias. Yo también te quiero. Vale, esta es Shibu. Este, esta es... Sí, Shibu, ¿no? Shibumi. Tenía razón, coño. Esta es Mayumi. Entonces, tenía razón. Ah, leche. Madre mía. Y yo rayándome. Por lo que decía, básicamente. O sea, se había silenciado y no me había dado cuenta que era la escravedad, o la escravedad de los caracteres, se había silenciado. En fin. Perdón. Como sabéis, la T ya tengo para el silencio del vídeo cuando hago directos y todas esas cosas y por eso. Por lo que decía. Básicamente aquí se han dado, tanto Momoko como Furui y Mayumi, más bien. No han dado una hostia, o sea, han dado una hostia, no sé. Aquí Momoko parece que está hablando o algo así. Aquí vemos las tres ya terminando el día escolar, básicamente. Ahí todos felices, como siempre. Básicamente lo que digo, o sea, este anime no es en plan te centras en el diálogo. Básicamente te tienes que centrar en lo que hacen y en las cosas graciosas que hacen. No nada más. O sea, no tiene nada más este anime. Tanto que no tiene, solo tiene el ending. Pero eso, o sea, no... Yo lo veo bastante bien, es súper gracioso, o sea... Es la primera vez que veo un anime de esto, tipo, solo comedia silenciosa. Es tipo, yo que sé, Mr. Bean. Básicamente que es comedia sin que hablen, ya está. Y pues eso, nada más. Espero que os guste esta serie. Yo os la recomiendo. No sé si la subí a un canal, no lo sabrás, no me acuerdo. Pero yo la recomendaría, es bastante buena la serie. Así que nada más. Ale, hasta la próxima. Chau. Chau.